A pesar de leve incremento en algunos productos del mar, los comerciantes comentan que los filetes de corvina y pargo pequeño se mantienen a 120 córdobas la libra. Por lo que ha habido movimiento en el mar, hubieron unos sismos pequeños, pero cuando hay movimiento las aguas se revuelven y los pescaditos pues cuesta sacar un poco más. Entonces hubo un aumento, un aumento de 5 córdobas por libra de algunos productos, otros aumentaron 10 córdobas, pero tratamos de mantener los precios. ¿Cuáles fueron esos productos que recibieron a su campo? Por lo menos los pargos rojos, la macarela. En el tramo de Mariscos Oceanos la mayor demanda está en el filete de pescado. Además, para aumentar sus ventas han implementado entregas a domicilio. Traemos de varios mares, traemos de Cazares, traemos de Corinto, traemos de Masachapa y también tenemos el servicio de delivery al número 8957-3446. Se lo mandamos ya limpio hasta su hogar para que no ensucien su cocinita. En este mercado capitalino, los comerciantes comentan que sus proveedores surten casi todos los días, garantizando un producto fresco y de calidad. Con imágenes de Freddy Muñoz para TV Noticias, Abigail Benavides.